A pesar de las distintas medidas que están tomando algunos países para permitir la entrada a su territorio, en el caso del estado de Guanajuato, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, Luis Carlos Zúñiga Durán, según lo publicado por El Sol de Irapuato, indicó que el certificado de vacunación contra el COVID-19 no está programado hasta el momento para ser un requisito al asistir a establecimientos o eventos. El ya mencionado agregó que es de suma importancia que las personas dentro de los sectores habilitados para aplicarse la vacuna lo hagan para prevenir el contagio. Sin embargo, descartó que el certificado de vacunación sea obligatorio. Creo que ahorita el objetivo principal y la protección contra la COVID se obtiene con cualquiera de estas vacunas que tenemos y con la suma de todas las medidas de prevención que hemos estado difundiendo durante estos meses. Sin embargo, en Guanajuato no se tiene por lo pronto contemplado tener como requisito o para algún trámite la vacunación. Así lo explicó Zúñiga Durán, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios, comunicó que el biológico actualmente es una de las medidas de salud pública más importantes que se han tenido, y es que afirmó que protege tanto a la persona como a la comunidad. Es ahí donde radica la importancia de asistir a las jornadas de vacunación. En relación a las distintas marcas de vacunas que piden algunos países para ingresar, Zúñiga dijo que los criterios en algún punto deberán de homologarse, y agregó lo siguiente. Seguramente este tema también se deberá de tratar a través de las oficinas de Relaciones Exteriores de las distintas cancillerías para favorecer la homologación. Todos los biológicos han pasado por pruebas que en este caso han sido autorizadas como vacunas en este momento de emergencia. Pero sin duda que con el paso del tiempo habrá un poco más de homologación para aceptar los distintos biológicos en distintas partes. Informó Paranoditreze del Bajío, Camila Islas.